Muy buenos días, bueno, pues se acerca ya el fin de semana largo y además el famosísimo buen fin que según datos que tenemos y que dijo justamente Rodigo López La Guardia, quien es el que encabeza la Cámara Nacional de Comercio aquí en el estado de Morelos, que pues son más cinco mil establecimientos los que están participando en este pues en este ya característico día comercial, ahora lo que requerimos es que la gente que vaya a comprar, Teodoro, a donde sea, pues tenga seguridad. Ayer vimos una comparecencia que yo diría, así como decía mi abuelita, una comparecencia sin pena ni gloria, porque pues oímos, oímos de los funcionarios que comparecieron los mismos discursos que se han venido diciendo a lo largo de la semana, pero pues no hay una conclusión definitiva, no hay una, no hay un compromiso férreo para poder dar seguridad a a la población. El fiscal se concretó a decir que bueno, pues se dejen de política, cosa que coincidimos justamente con él, ojalá los temas importantes para la sociedad, como es la seguridad, no intervenga la política. Ortiz Guarneros, pues aseguró que pues se ha sido requerido por la fiscalía general para comparecer en el caso de este feminicidio que ha simbrado a propios extraños a nivel nacional e incluso internacional, pero pues no, no vimos nada nuevo, el secretario de gobierno, pues en su postura justamente de funcionario gubernamental, en fin, que yo por eso le titulaba para mí esta comparecencia sin pena ni gloria. Pero sumándolo con lo que viene Teodoro justamente y con este buen fin, hay preocupación en la ciudad porque fíjate que hay un grupo de delincuentes que tienen un implemento para poder abrir portones de los que se abren y cierran mecánicamente, por cuestiones de seguridad en muchos condominios, muchas casas y por también por comodidad, hemos implementado portones eléctricos. Bueno, pues hay un grupo de delincuentes que está operando aquí en Morelos, que trae un aparatito en donde puede desbloquear justamente los mecanismos de los portones y los puede abrir tranquilamente y de esa manera se meten a robar. Necesitamos más cámaras de de la parte gubernamental porque en la mayor parte de los vecinos en el vecindario en que tienen su casa, casi todos tenemos ya cámaras para pues por lo menos enterarnos de quién roba, Teodoro, porque definitivamente no hay una no hay una lucha plena, no tenemos al menos en mi colonia no vemos rondines, no vemos que pasen patrullas, no vemos por ningún lado a la Guardia Nacional, entonces este tipo de delincuentes tecnológicos, diría yo, pues ya tienen manera de abrir las puertas desde fuera, así que se requiere una verdadera investigación y sobre todo una verdadera prevención del delito que es lo que nos está faltando. ¿Qué pasaría si se detectara a tiempo cuando personas de otros estados vienen a tirar cuerpos a a Morelos? Porque es ese lo que se asegura, muchas veces no se asesina a las personas aquí en Morelos, pero sí nos vienen a dejar cuerpos, pero ¿qué pasaría si se implementara un dispositivo de vigilancia para que inmediatamente cuando se vea alguna algún movimiento sospechoso, pues se diera con las personas? Yo creo que estaríamos hablando en de otro mundo y de otro tipo de situación, así que Teodoro, pues comparecencias irán, comparecencias vendrán, pero insisto, el resultado no lo sentimos nosotros, los ciudadanos caben, nos sentimos más inseguros y bueno, tenemos conocimiento hace ratito en un estado de la república, se cayó un helicóptero con el jefe de seguridad que perdió la vida y bueno, pues se abren las investigaciones, pero ese es un granito, un garbanzo de todo lo que sucede a nivel nacional. Esperemos, Teodoro, que la gente, retomando el tema del buen fin, si hace compras, pues se asegure de que no lo sigan, que no traiga dinero en efectivo, porque ahora, híjole, ya no más falta que nos saquen un aviso en donde no debemos o no debemos o no debemos de traer dinero, porque los que tenemos que cuidarnos somos nosotros y los delincuentes sí pueden andar como Pedro por su casa en las calles cometiendo sus delitos. Pero en fin, Teodoro, la vida sigue, ya es jueves, ya es jueves, se acerca el fin de semana, gracias por su atención, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!